No, mano, es que aquel me metió un pelotazo en la shola. No, ¿en qué continente se ubica Rusia? Es que para el Netflix y para el Fortnite ahí sí te funciona la shola, ¿va? La palabra shola es un viejo coloquialismo español para referirse a la cabeza de manera jocosa, burlona, cómica. Mirados, es que a mí la shola no me daba para eso las raíces cuadradas y las divisiones. Nada. La forma más antigua de la palabra es cholla. Y aparece por primera vez testimoniada a principios del siglo XV. En el portugués antiguo también se utilizaba la palabra chola. E incluso hay registros de su uso en el catalán. Hasta aquí todo bien. Pero si profundizamos un poco en el origen de este chapinismo, todo es más oscuro de lo que parece. Aunque se ha hecho la similitud entre la palabra chola y la palabra cachola, que proviene del latín vulgar capichola, que también significa cabeza, el filólogo y etimólogo español Joan Corominés ha aclarado que la palabra chola es probablemente un préstamo del francés antiguo con la palabra chole, que significa bola o pelota. Según la RAE, cachola también tiene el significado de careta de cerdo. Y ahora me dicen que bola, pelota, entonces podemos agregar que también la palabra chola hace referencia a la forma de la cabeza. ¡Wow! Ahora lo curioso es que nosotros cambiamos la CH por la SH. ¡Chola! Ante todo nuestra creatividad, nuestro glosario de chapinismo sigue creciendo. Ya los viste todos. Porque si no lo has hecho, te invitamos a dar una vuelta por nuestra cuenta de Instagram. Arroba TV Azteca Guate. Patojo, chamusca, mucha, chanqueta, chispudo, cuchubal, traidero, puchica, chapinismos con chana.